¿Por qué? Claro, cualquier cosa de emergencia se atiende aquí rápidamente, si es cosa de grande se va a hacer. Pero eso fue una de las inversiones mejor que hizo el presidente. ¿Tu nombre? Gracias. Es de las mejores construcciones que han hecho aquí en nuestra comunidad y ha sido un gesto para los logradores de esta comunidad y para el servicio de las personas. Porque alrededor de cuántos sectores, de cuántos parajes se van a favorecer con esta nueva UNACI? El promedio de ocho comunidades. ¿Cuáles son más o menos, sábete? Está Lesabilita, está Servita, está Piedra Blanca, está Jirubalbú, la Piedra y los Saltos Grandes y Caciquillos. Los Bejucos. Los Bejucos. Los Bogotáos. Los Lincones, Guatunillas. Ok, son muchos, entonces son más de ocho, ¿verdad? Sí. Estamos esperando la comunidad, ya sé mucho que estamos andando esto y ya hoy podemos ver la realidad. Gracias al señor presidente y a las personas que hicieron posible esto. Aquí. Ok, gracias. Hola, doctora Natiz de Rodríguez. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿La veo contenta usted? Sí, muy contenta porque vamos a dar apertura a la unidad de atención primaria de los J. ¿Un logro más? Un logro más. Una comunidad muy apartada que realmente necesita los servicios de salud. Estamos aquí en el área de emergencia, una emergencia modernísima con equipo que son realmente hasta para... ...un segundo nivel de atención. Ahí tenemos una máquina de tubo de pecho. Ahí tenemos un carrito para oxígeno. Aquí tenemos las vitrinas de los medicamentos. Vemos aquí que tenemos nebulizadores. Tenemos oftalmocopio. Tenemos un martillo para los exámenes neurológicos. Y aquí podemos ver todas las demás cosas. Todos estos son partes para si una cosa de esa será que a nosotros poderla reemplazar. Y tenemos parte de los equipos de todo lo que es lo que hay ahí. Ahí tenemos el kit de cura, la estructura. Kit de cirugía menor. Tenemos la balanza. Tenemos la parte de estructura ahí. Tenemos los afacones para los que son los desechos peligrosos. Y este para los desechos comunes. Tenemos el escabel de dos pies para que los pacientes lluvan. Lámpara, cuello de gaso. Findo magnífico. Manómetro de pared. Y tenemos también un pie de suelo. Muy bien. ¿Está equipada totalmente la emergencia? Sí, la emergencia está totalmente equipada. Para el nivel de esta una, yo diría que tiene un sobre equipamiento. Porque aquí hay equipos que se utilizan más en un segundo nivel de atención que en un primer nivel de atención. ¿Hay alguna sala de internamiento, doctora? No, aquí no se integra. En el primer nivel solo se dan atenciones. De primer nivel, como se dice. Y si el paciente necesita atención ya especializada, se refiere a un segundo nivel de atención. Ok, ¿podemos ver otra área? Sí, claro. Espera, que es donde van a estar a esperar los pacientes. Tenemos el archivo para las fichas familiares, que son los documentos, los expedientes de los pacientes que vengan aquí. Un escritorio para la enferma. Muy bien. Y vamos para acá. Ahí hay un zapatón, ahí hay un extintor contra incendios, tiene en su alrededor. Podemos ver aquí la televisión, que también tiene su dividida. Hay que montar, una televisión para los usuarios que vengan aquí. Muy bien, seguimos, doctora. Sí. Este es uno de los consultorios. Seguimos con los archivos. El escritorio, tiene su computadora para el registro de los pacientes. Una vitrina para medicamentos, con su medicamento. Tenemos detrás aquí la balanza, con su tallímetro, que se puede medir y se puede pesar. La camilla, una mampara y un espismo manómetro de palo. Ok. ¿Espipada como tiene que ser? Sí, exactamente. Y su zapatón, porque aquí se supone que lo que van son desechos comunes. ¿Su lamparita también la lamparita? Sí, la lámpara fue yo de ganso. Ok. Para el examen de la paciente. Como lo que tienen aquí, este es un tallímetro. Esto aquí, estos son para exámenes oftalmológicos. Esto va en cada uno de los consultorios, debe de ir esto. Y esto es un tallímetro para medir a los niños. Se miden y esta es la balanza pediátrica. Tiene su computadora también para el registro de los pacientes y su espismo manómetro de pareja. También quiero agregar que cada uno de estos se puede cambiar porque hay varios espismos manómetros que son pediatras. Hay pediátricos y hay diabólicos también. La farmacia, eso es un esterilizador de equipo. Esto es una neverita para mantener los medicamentos que llevan refrigeración. Y aquí hay que llamar los medicamentos. Ahí está el armario, el estante de medicamentos. Y en este lado, estos son los baños de hombre y de mujer. Preparado en todo. Esta es una mesa de estudio para el médico que esté aquí. Estos sillones son los sillones de descanso del médico. ¿Van a llegar a ser cómodos, doctora? Porque son cómodos. Sí, es un comedor, su nevera. Y miren la habitación del médico. Aquí hay su cama. Un juego de aposentos, doctora. ¿Y esto lo trajo el médico o ustedes mismos lo soltieron de todo? De todo eso. ¿Pero vieron un juego de aposentos de verdad? Eso es de verdad, eso no es mentira. Sí, miren la banca. Sí, qué bien. Y mira la cocina aquí. Tenemos el truco, el tanque de gata de aquel lado. Tenemos los trates, el microondas, la lavadora que está de este lado. Está nuevecita. Este es para que el médico no salga de acá. Ah, ya nos vamos a mudar. ¿Usted es la que bata aquí, doctora, verdad? Sí, claro. ¿Y qué le parece toda esta comodidad para usted aquí? Oye. ¿Y para usted no, para los pacientes? Están muy contentos los pacientes, claro. Porque hace mucho que estaban esperando esta obra. Y le damos gracias a la primera dama, a la señora Margarita de Fernández, que fue la que colaboró más. Y a los que colaboraron con donarnos la tierra. Y estamos más que muy cerca, y ahora decir, esperamos brindarle un servicio bueno aquí a la comunidad de los votados. Y brindarle un buen servicio. ¿Cuáles son los horarios que trabajarán, doctora? Bueno, horario corrido, 24 horas. ¿24 a 7? Sí. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, y sábado y domingo estaremos dando emergencia. Las consultas de lunes a viernes. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, y ya después de ahí será que las emergencias se atenderán. Ok, gracias. ¿Esto es el área de vacuna? ¿Area de vacuna aquí? Aquí es donde debe estar la nevera con los biológicos, este es un termo para tratado de los biológicos, el tanque de gas. Silla para las madres, su zapatón para desechos comunes. Aquí tenemos el zapatón para desechos peligrosos, su computadora, la balanza pediátrica, una balanza de adultos, también las camillas. ¿Qué pasa con la foto al poner ahora yo con mi paciente? ¿Qué pasa con la foto al poner ahora yo con mi paciente? Para mí me parece algo maravilloso, nosotros estábamos deseosos por ver una obra tan maravillosa, sí, imagínate. Me siento feliz y contento por ver esto, esto, que para nosotros era difícil, pero gracias a Dios, por el gobierno y las autoridades locales, lo veo bien, bien maravilloso. Me siento feliz y contento por ver esto. ¿Cómo se llama esta comunidad? Esto es de Buenos Aires, pero también pertenece a la comunidad de los votados, pero pertenece a Buenos Aires. ¿Tu nombre es Fernando Mota? Muy bien. ¿Seguro? Dándole la gracia por esta oportunidad que nos regalaron y que el Señor les siga bendiciendo. ¿Quién fue con tu yota clínica aquí? Bueno, Valgarita, dueño de Fernández. Creo que fue. De la vicepresidenta de la República, del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud y de la Red Regional de los Servicios de Salud. Por eso estamos aquí representados por el señor gobernador de la provincia del Seibo, el licenciado Federico Bencosme, el señor director provincial de salud, el doctor Miguel Peralta, Tito, como todos lo conocemos, y también nosotros en representación de la Red Regional de los Servicios de Salud y el área de salud del Seibo, estamos aquí haciendo entrega a esta comunidad. La gente de esta comunidad sabe que la razón de ser de este centro de salud son cada uno de ustedes. Por eso ustedes tienen que cuidar su clínica y amarla, que esta clínica se mantenga siempre higiénica, se mantenga organizada, se mantenga limpia, y ustedes son quienes van a decir si se sienten satisfechos con el servicio que sus médicos, sus enfermeras, sus promotores de salud le están ofreciendo. Porque, les repito, ustedes son la razón de ser de que este centro se haya construido en esta comunidad. Por tanto, ustedes deben de ser partícipe de ello y ser parte de ello. Y desde ahora queremos dejar aquí también establecido lo que es el Comité de Salud. El Comité de Salud es un órgano que es indispensable para el funcionamiento de una unidad de atención primaria, porque ustedes son los veedores de cómo se están dando los servicios, y además apoyan a los médicos que están aquí, al personal de salud, para que se dé una atención con calidad y con los requerimientos mínimos que se necesita para ello. Entonces, de verdad, yo me siento muy agradecida, primeramente de Dios, del Presidente de la República, de la Vicepresidenta de la República y de todas aquellas personas que han hecho posible que esta una sea hoy una realidad. También tenemos que agradecerle al señor Gobernador de esta provincia todos los esfuerzos que hizo también para que se abriera esta UNACI, que hoy es un hecho. Gracias al Señor y gracias a él y a todos los que han colaborado. Y a ustedes, a ustedes que son los primeros que fueron, que donaron este terreno, a las personas que donaron este terreno para que fuera posible la construcción de esta unidad de atención primaria, hoy les damos las gracias, que de verdad, si ellos no hubieran colaborado con el terreno, tampoco hubiera sido posible la construcción. Entonces, esto es de ustedes, ustedes los cuidan, ustedes respaldan los servicios que se van a dar aquí, tienen que estar atentos a todos, a lo bueno que se haga aquí y a lo malo también. Entonces, lo dejo con el señor Gobernador de la provincia. Buenos días para todos, para los medios de comunicación y para la comunidad de los votados. Y dicho sea de paso, esto es, ya los medios vieron y van a exhibir lo que es esta UNACI. Esto parece más una clínica que otra cosa. Y esto es hacer lo que nunca se ha hecho. O sea, unas comunidades, caciquillos, los votados, los vejucos, los guayuyos, que también posiblemente tengan incidencia y vayan a beneficiarse de los servicios que se van a ofrecer aquí. Que tal y como ha dicho la doctora Natilde, ejecutado por el Gabinete Social de la Vicepresidencia de la República, por disposición expresa del Presidente de la República. Qué bueno, qué bueno que se esté aperturando esta UNACI para servir, dar servicio de salud a las comunidades que ya he mencionado. Y que se hagan a ti de que también tenemos pendiente, para que la gente del Saigo no crea que uno se ha olvidado. Nosotros tenemos una UNACI contribuida también en la higuera. Y estamos detrás de que esa UNACI también se equipe para que se ponga a funcionar a los habitantes de la higuera. Hemos hablado con la persona del Gabinete Social de la Vicepresidencia para que se equipe esa UNACI. Porque si una zona tiene la provincia del Seymus, que tiene alto nivel de pobreza, es la higuera. Entonces, también estamos detrás de eso. Pero hoy estamos aquí aperturando, entregándole a la comunidad esta policlínica, esta UNACI, para que la comunidad, tal y como ha dicho Ana Natilde, la cuide y disfrute de los servicios que se van a brindar. Enhorabuena, entonces, la comunidad de los votados y caciquitos. Gracias. Doctorito Peralta. ¿Verdad? Me toco con la idea. Miren, buenos días. Miembro de la prensa, buenos días. Los comunitarios de aquí, de los votados. Fíjense, para el Ministerio de Salud Pública, esto es grandioso. Porque nosotros todos los días lo que tenemos es los hospitales llenos de gente. Y hemos creado este sistema. Hacerle a la gente en su comunidad un pequeño hospital. Aquí esto es una clínica. Y en este caso, como está en una zona rural, es una clínica rural, donde va a funcionar lo que se llama una UNAT. Y una UNAT no es más que un equipo de salud compuesto por médicos, enfermeras, promotores de salud, supervisores de promotores y la comunidad. Por eso ahorita la doctora decía que iban a ser aquí, de una vez conformados, iban a dejar lo que se llama el equipo de salud. Entonces, ¿quién es el equipo de salud? La comunidad metida aquí con este grupo de personas que hacen salud. ¿Y para qué la comunidad? ¿Para qué? Primero, para que ustedes mismos sean partícipes de los servicios. Para que ustedes mismos entiendan que esta UNAT la ha hecho el gobierno. Ya dijeron, tanto el gobernador, señor gobernador, como la doctora Latire, que es del gabinete social. Pero es una orden del presidente de la república. Y ¿sabe lo que quiere Danilo? Y lo que ha querido Danilo es que nosotros tengamos el hospital vacío para cuando de aquí llegue una persona. No le digan nunca. No hay cama. Nunca. Ahora, muchas veces, por un problemita cualquiera, ustedes le agarraban por camino malo a las 10, a las 12 del día, a las 12 de la noche. Eso se queda. Y todas las consultas que iban al hospital, ahora bajan. Y la bajan aquí. Y trataremos de que los servicios se den con calidad. Y la población es que tiene que velar por ellos. La población es que tiene que velar por ellos. No queremos decirle, conviértase en chivato. Llamen a Natirle de una vez. Llamen al doctorito de una vez. No. Pero tienen ustedes que cuidar esto. Ustedes ven esta obra. Es una obra maravillosa. Y va a darle servicio a toda la zona. Asimismo, como decía el señor gobernador, se va a hacer una UNAD por cada 3.500 habitantes. Y usted diría, pero en la UNAD que está en Arroyo Grande, ¿no hay 3.500 habitantes? No lo hay. Pero cuando hay mil, el presidente quiere que esos mil reciban servicios de salud en su localidad. Y nosotros tenemos que bajar los casos de tuberculosis. Los casos de VIH-Sida. Porque desde aquí, el equipo de salud va a salirle a darle charla de orientación. A darle conferencia. Y todos los días, acá con ustedes, le hablarán de eso. Porque eso es lo que nosotros queremos. Que el servicio de salud se dé justo donde el usuario lo necesita. Gracias. Ok. Doctora, ¿me gustaría saber el personal que trabajará aquí en esta UNAD? Aquí tenemos la doctora Daria Hernández, médico asistente. Y tenemos a la auxiliar de enfermería. ¿Solamente ya dos? ¿No se falta otra enfermera? No. ¿Otro médico? No, no hay un médico y una enfermera. Ok. Por cada 2.500 habitantes. De 2.500 a 3.000 habitantes, solamente un médico y una auxiliar de enfermería. Cuando sobrepasan los 5.000 habitantes, 2 médicos y 2 auxiliares de enfermería. Y 5 promotores de salud por una. Aquí ya los 5 promotores están nombrados. No han venido porque no han ido a hacer la toma de posesión. Pero ya también están nombrados conjuntamente con la enfermera. ¿Se encuentran aquí? ¿Ya no están aquí? No están. Ok. Bueno, ¿nos gustaría escuchar la palabra de la médico? Sí, bueno. Yo espero que esta comunidad, o sea, al juntos de ellos, porque ellos son los que me van a apoyar, todo salga bien y espero darle el mejor servicio y que ellos estén conformes con el servicio que le vamos a dar. ¿Su nombre? Doctora Daria Hernández. ¿Pudo gestionar los terrenos para la construcción de un centro de imagen en el Seibo? ¿Qué pasará? ¿Esto quedará así o qué pasará con el terreno? ¿Cómo así, no? El terreno está ahí, tú lo sabes Quiquito y lo sabe también la provincia. El terreno incluso está desercado ya porque lo habíamos conseguido y habíamos tenido dificultad para que nos lo desercaran, nos lo dejaran libre y si ustedes han pasado por el lado de la escuela Eloína Contanzo, ya el terreno está libre. Hemos hablado, estamos hablando con la OISOE, con la gente de salud pública, con la ministra, lo que estamos ya afinando los detalles para que ellos vengan a dar el primer picazo. Creo que en estos días, posiblemente, si no se da el primer picazo, por lo menos van a instalar la valla que indica que ahí se va a construir el centro de atención primaria. El centro diagnóstico de atención primaria. Exactamente, o sea que ya el terreno está ahí, que otro paso que va en beneficio de la salud de la provincia. Porque eso también, como decía el doctor Peralta, lo que se está buscando es de congestionar los centros de salud grandes para que cuando haya emergencia, esos centros tengan la capacidad y la facilidad para atender las emergencias que se den. ¿Le podemos explicar a la población, a la gente que está aquí, qué es lo que es un centro de diagnóstico de imagen? Para que tengan conocimiento. Doctora. El centro de atención primaria es un centro que tiene sonografía, para hacer sonografía, tiene mamografía, para hacer mamografía, tiene rayo X, va a tener laboratorio, va a contar también con los servicios de un ginecostetra, de un pediatra y de un médico internista podría ser, si hubiera también que tiene que contar, es eso ahí. Porque es para decongestionar los hospitales y que las personas, sobre todo las embarazadas y los niños que van al centro a hacerse un estudio, de una vez reciban las atenciones, tanto del médico obstetra y del ginecólogo como del pediatra y se hagan los estudios y los análisis ahí. Y no tiene que ir, por ejemplo, esta UNAD, en vez de referir a que un paciente vaya a hacerse un analítico, un estudio, al hospital doctor Teófilo Hernández lo estaría enviando al centro diagnóstico. Además de que eso va a ayudar a decongestionar los hospitales, también va a ser un servicio muy bueno para la comunidad. Porque la gente que viene de lejos, no solamente de esta comunidad, aquí en el Seibo hay comunidades mucho más apartadas, Cañada del Agua, Sábana de Nisibón, Esmiches, le estoy hablando lo que queda de extremo, extremo, Vicentillo. Todas esas personas, si necesitan un estudio, necesitan un servicio de laboratorio, en vez de ir al hospital y esperar que le den una cita o que se le atienda por la acumulación de personas que hay, van a tener la oportunidad de ir a ese centro diagnóstico que está diseñado para el primer nivel de atención. Ok. Gracias, Dora. Yo no sé si el centro aquí, como usted me está explicando, está bien aquí. Yo posiblemente no, no comprendo bien, si está bien o está mal. Ok. Posiblemente no. Gracias.